12 Bueno, pues Esta prueba Sergio, esta prueba Me imagino que tú habrás visto mucho cine de ciencia ficción Y eso, ¿no? Pues más o menos Hemos recreado aquí Un ambiente un tanto de ciencia ficción Hasta luego, Raquel Tenemos aquí estas tres crisálidas enormes Y dentro de cada una de ellas Está una de nuestras chicas De la piscina Y tu misión es rescatarlas ¿Y cómo? Pues lo que tienes que hacer es Subirte, te vamos a subir Te vamos a dar estas tijeras Y esos guantes Tienes que abrir las crisálidas Y sacar a cada una de las chicas Ellas se tirarán a la piscina Mientras tanto, cuando tú las empieces a rescatar Empezarán a salir unos asquerosos gusanos de dentro Cuando rescates a la tercera Y una vez ya fuera las tres chicas y ya en la piscina Te tiras al agua Y vendrás aquí al borde Y te vamos a dar este lanzallamas Que es muy peligroso que tiene aquí Reyes Abades Y tu misión será acabar con ellas Echándoles fuego ¿De acuerdo? Estupiéndoles fuego Esta prueba la tienes que realizar en dos minutos Y medio En dos minutos y medio Llevas 220.000 pesetas ¿Cuánto te juegas a que eres capaz de rescatar las chicas? 120 120.000 pesetas Fantástico 120.000 pesetas Y tienes que tener también cuidado Porque hay que tener en cuenta que están ellas atrapadas dentro Y cuando cortes ¿Preparado? Cuando quieras Vamos arriba El público Vamos a pedir que os mováis hacia acá y hacia acá Porque el lanzallamas va dirigido a aquella zona Iñaki, tú también por si acaso ¿Preparado? ¿Preparado Sergio? ¿Listo? 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Preparado! ¡Preparado! Ayúdate con las tijeras Dos minutos, nueve segundos Corta con las tijeras Corta con las tijeras Que dueña al agua Vamos con la segunda chisálida Ánimo, Sergio, queda un minuto y diez segundos Entramos en el último minuto ¡Espera, espera, espera! ¡Rápido, Sergio! ¡Rápido, Sergio! Hay que ayudar ¡Tienes trece segundos! ¡Tienes trece segundos! ¡Tienes trece segundos! ¡Tienes trece segundos! Y prueba no superada Ayúdales a salir Y luego te demostramos qué es lo que habría pasado con las cristalidas Con el lanzallamas Vamos a liberar a Mar primero que está la pobre asfixiada ahí dentro Y libera aquí ¡Sergio! Liberamos aquí también de la tercera cristalida ¿Puede? Liberamos a Beatriz ¿Qué hay, Beatriz? ¡Bravo! Ten cuidado Con las tijeras Sergio Ven por aquí, Sergio Ven por este lado Y se la damos a él Y te vamos a dar a ti el lanzallamas para que te hagas el honor De acabar con ellas Te pones frontal Ponte allí rápido, ponte allí frontalmente Te damos el lanzallamas Y apunta bien allí Y acabamos ya con las cristalidas Para que sean historia ¡Fantástico! Vale Gracias Acabamos con ellas Prueba no superada, Sergio, lo siento Vamos a bajarnos de aquí porque el calor aquí es tremendo Y tengo que decirte Que llevas Cien mil pesetas Y mientras tanto Yo lo que voy a hacer es Darle paso a A Patricia Que está con eso Con Cruzante Verde ¡Adelante Patricia! ¡Bravo! ¡Gracias!